Yo de verdad que todo el mundo dice que los M1 funcionan muy bien, que están enamorados pero no es hasta que lo pruebas que realmente te das cuenta de todo lo bien que funciona con todas las aplicaciones y en este vídeo te voy a dar mi experiencia tanto con este ordenador cuando salió como ahora mismo después han pasado 4 meses. Si queréis compraros, invertir en vuestro equipo y realmente trabajar de una mejor manera os voy a dejar los enlaces de Catwin que es donde yo suelo comprar los dispositivos, ya sabéis, el mayor distribuidor de Europa de Apple que os garantiza seguridad si tenéis algún problema, soporte y sobre todo confianza. Así que os lo voy a dejar en la descripción para que lo comprobes por ti mismo y actualmente este MacBook M1 está por 1.129 euros si no me equivoco aparecerá en pesos mexicanos que sé que a muchos también os interesa y vamos a ver si realmente vale la pena este dispositivo en este caso yo tengo la versión básica de 8 GB, 256 GB de almacenamiento esto último, si os preguntáis si 8 GB son suficientes, lo vamos a ver en el vídeo pero yo creo que sí y os voy a dar las razones por las que creo esto. 256 GB probablemente se os queden algo cortos dependiendo de a qué os dediquéis pero si sois unos usuarios que realmente lo vais a utilizar para estudiar o para teletrabajar sin necesidad de descargar muchos archivos, será totalmente suficiente además por este precio me parece que es el mejor ordenador portátil que te puedes comprar si no lo sabéis yo vengo de un MacBook Pro del 2016, de mediados de 2016 con un Intel i5 bueno, un dispositivo que es muy antiguo y que he notado muchísimo la diferencia para empezar por este teclado de tijera que supera con creces al teclado de mariposa y además da muchísimos menos problemas a largo plazo también lógicamente la Touch Bar que este no tiene y se agradece porque me encantan los botones físicos así como el Touch ID que también lo tiene y nos permitirá desbloquear de una manera súper rápida y pagar en algunas tiendas o incluso descargar aplicaciones de una manera un poquito más sencilla de la misma manera también cuenta con una pantalla mejorada con una calidad increíble estaréis viendo un vídeo en YouTube, en HDR, en 4K y a pesar de que no es una pantalla OLED dispone de un panel que nos va a brindar muchísima calidad, muchísimo contraste y apenas destellos vale, es cierto que lógicamente no tiene el brillo que tiene el MacBook Pro que son 100 nits pero en este caso yo no los necesito porque apenas trabajo con una luz que dé directamente en mi habitación así que trabajo en zonas un poquito más oscuras y 400 nits es totalmente suficiente pero si vamos a lo importante, al procesador, a este M1 nos vamos a encontrar con muchas sorpresas para empezar, el M1, bueno pues yo lo he notado tanto en las aplicaciones nativas como en las que corren en modo Rosetta 2 que ya sabéis que son aquellas aplicaciones que no están optimizadas para este ordenador, para este procesador mejor dicho así que podéis ver en esta página web todas las aplicaciones que sí son compatibles y las que no son compatibles para haceros un poco de resumen ya os digo yo que las aplicaciones necesarias que vais a utilizar en este MacBook si son nativas para este procesador o chip M1 como podrían ser todo el suite de Microsoft, tanto Word como PowerPoint como Excel son nativas para este chip también Final Cut que yo lo utilizo constantemente Logic Pro para todos aquellos que produzcáis música las aplicaciones para desarrolladores e incluso todos aquellos que utilizáis Affinity Photo como es mi caso también lo vais a tener de manera nativa así que vais a sacarle todo el potencial a este chip que la verdad es increíble yo lo utilizo sobre todo enfocado a creación de contenido ya sabéis Google Chrome para buscar información soy capaz de abrir muchísimas pestañas y ni el ordenador ni se inmuta ya que bueno pues toda esta potencia es muy bien utilizada por Google Chrome que también está de manera nativa y luego también en Final Cut porque yo edito todos mis vídeos en este dispositivo, en este programa y la verdad que lo renderiza a una velocidad increíble vale a veces la rueda ni siquiera la veo de lo rápido que renderiza las cosas y a la hora de exportación me ha ahorrado muchísimos, muchísimos minutos yo antes con el otro ordenador necesitaba estar media hora hasta que se renderizaba por completo y luego exportando tardaba incluso el doble y ahora mismo con este ordenador lo hago todo muchísimo más rápido va muchísimo más fluido y edito de una manera más rápida y eficiente que al final es el objetivo no solo esto sino que también con Affinity Photo edito las miniaturas le doy un poquito más de color, más de contraste pues enfoco las partes que a mí más me gusta resaltar añado las letras y esto todo lo hago con otra aplicación que está optimizada para el propio chip y que por tanto funciona de una manera increíble y muy fluida que eso es lo que estamos buscando si os preocupa que se caliente demasiado de verdad que está este chip muy bien optimizado para las aplicaciones soporta también aplicaciones que son para iPhone y para iPad dado que está hecho con la misma arquitectura yo esto apenas lo he utilizado ya que tengo mi iPhone y nunca he tenido que utilizar ninguna aplicación en mi Mac pero sí es cierto que podemos jugar a Among Us o a juegos que solo están disponibles para plataformas móviles es algo muy interesante aunque ya os digo que no ha sido como algo que he experimentado mucho lo que sí ha sido un cambio excelente ha sido la batería he pasado de estar conectando el ordenador casi tres veces al día como antiguo Macbook a apenas cargarlo durante un día a mí me dura toda una jornada laboral y ojo porque estoy desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde utilizando el ordenador suelo cargarlo una vez al día pero para mantenerlo entre el 20 y el 80% es increíble lo bien que funciona y lo bien optimizada que está la batería gracias a este chip M1 que está desarrollado por Apple y por tanto dependiendo de vuestro uso lógicamente también variará pero ya os digo que yo en mi opinión personal es un dispositivo perfecto para todas aquellas personas que lo tengáis que utilizar fuera de casa porque podréis salir directamente sin cargador porque dura muchísimas horas y os preguntaréis si sigue siendo una buena compra o me espero directamente a final de año que va a haber una renovación de los ordenadores portátiles de Apple pues yo os diría que lo compréis ya directamente dependiendo lógicamente de vuestro dispositivo de vuestro portátil actual pero es una compra excelente ya os digo que el M1X no creo que salga este año saldrá ya para el año que viene incluso de momento no hay muchos rumores eso sí, si queréis comprar la versión Pro yo me esperaría porque hay rumores para después de verano que se puede renovar completamente el MacBook Pro pero este MacBook Air es perfecto para todas aquellas personas bueno pues que tengan tareas bastante exigentes de manera diaria pero que pues no quieren optar a la versión Pro porque no necesitan un ordenador con esas mejoras adicionales que tiene de verdad que 8 GB a mí me ha funcionado perfectamente para utilizarlo con Final Cut Pro de verdad que utilizo de una manera bastante intensa este programa y también Affinity a la vez con Google Chrome que ya sabéis que consume bastante RAM eres un estudiante pues es el ordenador perfecto porque no le vas a dar mucha caña y si eres un creador de contenido como yo sigue siendo muy buena opción una alternativa perfecta a las versiones Pro que son un poquito más caras así que bueno yo me replantearía si subir un poquito a los 16 GB de RAM para así durante todos estos años tener de sobra o incluso subir lógicamente la capacidad de almacenamiento por si vamos a trabajar con archivos grandes aún así estoy súper contento y os iré comentando mi experiencia a través de redes sociales así que seguidme por allí espero que os haya gustado el vídeo ya os digo que no es una review completa de este dispositivo porque los datos técnicos lo tenéis en este vídeo de aquí que subí hace unos meses sino que es más bien una opinión directamente que tengo después de unos meses de haberlo utilizado por primera vez así que espero que os haya gustado nos vemos como siempre en el siguiente vídeo muchísimas gracias chicos por estar ahí siempre ¡Chao!